A donde estabas cariñito mio Y lo que mas me gusta es que se de donde vienes Y lo que mas me gusta es que te conocía Me alegro que hayas durado tiempo sin verte Porque al día que te vi sentí que ya eras mía Gracias a Dios por haber cambiado mi suerte Gracias a ti mi amor por llenarme la vida Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días Si estamos lejos nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres dueña de mis días La verdad es que eres la consentida Y no te cambio por lo mas bello Y es que estoy que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Y es que estoy que me pongo un letrero Que diga encontré lo que quería Quisiera olvidarte por una vez Inútil, eres parte de mi memoria Música Música Ya me hace tanta falta oír tu voz Ya me hace tanta falta tus caricias Que cuando hablamos se me va la vida Queriendo estar a tu lado mi amor Para querer no necesito tiempo Para quererte solo es que me quieras Por eso quiero ser tu compañero El que comparta contigo las penas No pienses más de mí porque algo te dijeron Tampoco pienses que sigo siendo el de antes Aquella novia para mí es un mal recuerdo Que si pudiera nunca volvería a acordarme Frente a los dos solo tenemos un camino A donde solamente amor pueda sembrarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Una semilla que hace crecer nuestro idilio Y que en el corazón solo puede guardarse Ella en mi vida ya es mi amor Mi corazón, mi corazón Ella en mi vida ya es mi amor Mi corazón, mi corazón Que yo te quiero, te quiero mucho Sabes bien que eres mi amor Ella en mi vida ya es mi amor Mi corazón, mi corazón Tanto que te he buscado Y al fin encontré el amor Ella en mi vida ya es mi amor Mi corazón, mi corazón Oye mi vida yo a ti te quiero Con un amor puro y verdadero Ella en mi vida ya es mi amor